M. ¿Qué vas a tomar? ¿Lo de siempre? No, Chester, esta noche lo que necesito es algo más fuerte. ¡Zarza para ella! Whisky, Chester. Whisky. M. ¿Seguro? Acuérdate de lo que te ocurrió la noche del 4 de julio. Está bien, no soy tu padre. Supongo que sabes lo que estás haciendo. Deja aquí la bocilla. Es por una mujer, ¿verdad? Lo sabía, he visto esa expresión más de mil veces a lo largo y ancho de este país. Bueno, lo único que puedo decirle es que la olvidará. Oh, no. Clara es una mujer entre un millón. Entre un millón. Entre un hiper-megalón. Era la mujer de mis sueños y la he perdido para siempre. Baja. Le aseguro, caballero, que hay más mujeres en el mundo. Si algo he aprendido vendiendo alambre de púas por todo el país, es que nunca sabes lo que te deparará el futuro. ¿El futuro? Yo me podría contar un par de cosas sobre el futuro.